Seguimos esperando por el sexto evento, ya abren las compuertas y están en carrera Nebula, salió última. Mientras tanto en los primeros 100 metros, a la parte de adentro de Andrea Spirit sale a dominar y despega dos cuerpos. Serenazo, mata afuera al segundo lugar, a tres para el tercero. Están luchando Sober Living también en esa lucha Private Sale y afuera Byline a medio cuerpo. En el sexto lugar queda adentro Along the River, en el poste de los 800 de Andrea Spirit. Sigue dominando ahora por dos cuerpos y medio, tres cuerpos. Serenazo, mata al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero Sober Living, faltando 600 para el final. De Andrea Spirit se despide en la volantera con cinco cuerpos Sober Living. Pasa al segundo, a dos en el tercero. Se está colocando afuera Byline, a uno en el cuarto queda Selena Soumat. Entrando en la recta final, De Andrea Spirit domina por cuatro cuerpos Sober Living. Trata de descontar en el segundo, a tres en el tercero Byline. Aquí en los 125 finales de Andrea Spirit, firme en la delantera, mantiene cuatro cuerpos. Ya tiene la carrera ganada fácil de Andrea Spirit por casi cuatro cuerpos segundos Sober Living. Para el tercero Byline, el resto atrás, con Private Sale en el último lugar.